Seguimos aquí con sobreprecio del pollo en 125 bolívares cuando el precio regulado establece 44 bolívares el kilo. Por esa razón acudimos aquí y solicitamos que se restableciera el precio y se organizara una venta supervisada de esta mercancía la cual hicimos y se vendieron más de 5.000 kilos de pollo que estaban con sobreprecio, que teníamos con sobreprecio. Aplicamos para ello el artículo 37. Observamos o observó el fiscal la ausencia de habladores de muchos de los de la mercancía que aquí tenemos y por consiguiente también para ello aplica el artículo 154 numeral 10 puesto que todos los artículos de acuerdo con la ley deben tener el anuncio de los habladores correspondientes que establece la ley. Asimismo nos conseguimos con productos vencidos que tuvimos que sacar de los anaqueles y de los espacios de comercio y para lo cual aplica el artículo 55 de la ley de precio justo. De igual manera el fiscal de la superintendencia solicitó de los administradores del comercio y de los dueños del comercio la información sobre la existencia de productos la cual no se dio como debe ser, por lo tanto hay ocultamiento de información y también hay una violación de la ley de superintendencia de precio justo y para lo cual aplica, hay informaciones falsas que se dieron y para lo cual aplica el artículo 54 numeral 10, numeral 2 y el artículo 10, numeral 14. Por esa razón la superintendencia de precio justo vino a este establecimiento y por las cuatro razones que aplicamos la ley hemos decidido también aplicar los 5.000 unidades tributarias que corresponden para estos fines. Eso lo hace la superintendencia nacional de precio justo a lo largo y ancho de todo el país en establecimientos de este tipo y de otro tipo que tiene que ver con el consumo diario, con los artículos del consumo diario.